27 de septiembre, que gusto me da saludarte en este instante, quiero compartir con ustedes la meditación, alas y pesos. Segunda de Tesalonicenses 1, 3 y 4 nos dice, Vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La fuerza centrípeta y centrífuga, actuando en oposición una de otra, actúan y reaccionan de manera tal, que la tierra en lugar de salir volando por el espacio, se mantiene en la ruta de su órbita, equilibradamente girando alrededor del sol. De igual manera, la fuerza impulsadora que nos viene de Dios, y la fuerza propulsora que son resultados de las presiones recibidas y el enfrentar adversidades, equilibran nuestro caminar cristiano. Tenemos que agradecer a Dios por ambas, tanto por las alas para volar, como por los pesos que nos frenan, y así impulsados por Dios avanzamos con fe y paciencia en nuestra sagrada vocación. Pablo, elogia por la fe que crece y el amor que sobreabunda, son las alas provistas por la fuerza impulsora de Dios, pero menciona también paciencia y fe para enfrentar los pesos y las persecuciones y tribulaciones. Paciencia y fe combinadas, pues sin la ayuda divina es imposible tener una paciencia que nos lleve al crecimiento. No necesitamos una paciencia estoica, sino una activa y productiva que nos conduce a soportar, es decir, mantenerse erguidos, de pie, firmes y caminando. Las grandes historias fueron escritas con la sangre de sus autores. José no habría alcanzado la cima de la gloria sin pasar por el pozo de la adversidad. Nabucco Nodosor no se habría salvado si los tres jóvenes fieles no hubieran pasado por el horno de fuego. El carcelero de Filipos no se habría bautizado si Pablo y Silas, en su lugar de cantar, hubieran reclamado y en lugar de permanecer después del terremoto, hubieran escapado. Elena de White adoptó una actitud de alegría en la adversidad, pues su fe no le permitía estar triste. No obstante, hubo veces cuando sufrió muchísimo, por ejemplo, en Australia, viuda y enferma, confinada en cama por meses, ella misma escribió que el Señor hace bien todas las cosas. Miro ahora este asunto como parte del gran plan de Dios para el bien de su pueblo y para mi propio bien. No puedo explicar cómo ni por qué, pero sí lo creo, y soy feliz dentro de mi aflicción. Puedo confiar en mi Padre Celestial. No dudaré de su amor. Consejos para la Iglesia, página 38. Dios siempre equilibra nuestros pesos con sus alas. Podemos estar seguros de que si Dios nos deja caminar entre las piedras, nos dará zapatos adecuados. El mismo Señor que permite los pesos propulsores, nos otorga las alas impulsoras. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.